Nace una flor todos los días sale el sol de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan y sosa de cantar de los aleros de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés que el día atrás te pide más y más y lleva un mundo de lentes mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te puedes volver te puedes olvidar pero ella siempre está mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te puedes volver te puedes olvidar te puedes olvidar pero ella siempre está hacer soñar con los amiguitos los adultos que sintieron no se está en prisión te puedes volver cantar esta canción que ya te escribas en el tiempo atrás es necesario cantar y luego cantar esta canción en el tiempo atrás haciendo esto en el tiempo atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!